Cuando estoy contigo, soy tan feliz, mi vida, eres como un ángel, eres como un ángel, que bajo del cielo, por eso yo te entrego, mi cariño, que es puro y sincero, eres como un ángel, y yo te vendré, por eso yo te quiero, y siempre te adoraré. Tienes tanta belleza, eres tan celestial, que a veces me pregunto, si tú podrás sinceramente amar, eres como un ángel, el ángel, el sueño, y ser yo tu dueño, es mi felicidad. Oh, eres como un ángel, y yo te vendré, por eso yo te quiero, y siempre te adoraré. Tienes tanta belleza, eres tan celestial, que a veces me pregunto, si tú podrás sinceramente amar, eres como un ángel, el ángel, el sueño, y ser yo tu dueño, es mi felicidad. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!